Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Señor, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. De su camino interior, de su trato con Dios, de cómo había ido recorriendo ese trato con Dios, ese camino interior, nos explicaba que... Es que no utilizo nuevamente el micro, lo ponen aquí y ya se ha caído la pinza. Pues explicaba que el camino para recorrer, para llegar a Dios, era a través de la Trinidad de la Tierra. Jesús, María y José. Por eso repetía mucho esa oración. Jesús, María y José, que estés siempre con los tres. Nuestro Padre nos ha recordado que el Opus Dei ha nacido y se ha desarrollado bajo el manto de la Santísima Virgen. Ya lo hablábamos el otro día en la meditación. Y esto vale también para cada uno personalmente. Ella me dio en el don de nuestra vocación y su protección maternal nos acompañará hasta nuestra perseverancia final. Por eso, esa devoción que nuestro Padre iba haciendo crecer y que iba dejando claro en los distintos momentos de la vida del Opus Dei y en la vida personal de cada uno de los miembros del Opus Dei, a nosotros nos ayuda también a promoverlo en práctica en nuestras familias. En nuestras familias. Esta convivencia, pues, se puede decir, hace falta decirlo, ¿verdad? Que se está tocando el tema del matrimonio y de la familia. San José María decía en el año 68. Llevo casi 40 años predicando el sentido vocacional del matrimonio. ¡Qué ojos llenos de luz he visto más de una vez cuando, creyendo ellos y ellas incompatibles en su vida a la entrega a Dios y un amor humano no ni limpio, me oían decir que el matrimonio es un camino divino en la tierra! Señor, que aprendamos, o que sigamos viviendo en nuestras familias, esa vocación divina. A ejemplo, de la familia de Nazaret. Hay una carta de San José María, una de las últimas cartas. En el año 74, en el que dice allí, nada, allí se refiere al ambiente de la Sagrada Familia, allí nada se pone o se busca el interés personal, estoy citando de memoria. Allí todo se pone al servicio del grandioso juego de Dios con los hombres, que es la redención. Nadie se reserva nada. Pues ese es el ejemplo de la Sagrada Familia y es el ejemplo que nosotros vamos siguiendo, ¿verdad? Nadie se reserva nada. Todo. Cuando dice todo, pues está refiéndose como a Jesús, evidentemente Jesús no se reserva nada, es decir, da hasta la última gota de su sangre, pero la Virgen Santísima igual. Entrega al máximo, entrega a su hijo. Entrega a su hijo. Se entrega a ella. Y San José, pues, como dice San José María, allí no se oye hablar ni de mi tiempo, ni de mis gustos, ni de mi dinero. Ahí se pone todo al servicio del grandioso juego de Dios con los hombres, que es la redención. Y cuando cada uno de vosotros diga, bueno, mi familia, pues sí, tu familia, claro que sí, porque la que has formado, pues, ha ayudado por Dios y sigues, ha ayudado por Dios. Pero no olvides que esa familia también tiene que ser reflejo de la familia de Dios, no solamente de la Trinidad del Cielo, sino también de la Trinidad de la Tierra, de Jesús, María y José. Benito XVI insiste en la importancia de comprender a fondo el significado del matrimonio y de la familia en el designio divino, frente a quienes sostinan en reducirlos a meras construcciones humanas y, por tanto, susceptibles de reformas arbitrarias con el pasar de los tiempos. No nos tiene que sorprender que haya países, países occidentales, que hablen de distintos tipos de familia. No voy a empezar a ejemplificarlo porque nos podemos volver locos. Por supuesto, también cabe la familia que se estructura entre un hombre y su perro, o entre una mujer y su perro, o entre, bueno, un papagayo, si quieres. Pero eso, bueno, no nos tiene que asustar que los hombres quieran construir las leyes a su gusto y capricho y destrozarse a sí mismo, pero nosotros hemos de construir nuestra vida personal, nuestra vida familiar, al estilo de la familia de Dios. En realidad, dice el Papa Benito XVI, el matrimonio y la familia no son una construcción sociológica casual, fruto de situaciones históricas y económicas particulares. Al contrario, la cuestión de la correcta relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y solo a partir de ahí puede encontrar su respuesta. Es decir, no puede separarse de la pregunta antigua y siempre nueva del hombre sobre sí mismo ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Y esta pregunta, a su vez, no puede separarse del interrogante sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Cuál es verdaderamente su rostro? El hombre quiere construir su vida, quiere construir al margen de Dios. ¿Sabéis que existió, vivió un hombre científico y dominico que fue el que, bueno, uno de los primeros, por no decir el primero, que empezó a hablar del Big Bang? Y como eso supondría el comienzo del universo en un momento dado, pues el científico Einstein dijo públicamente que eso eran prejuicios de canónico. Como diciendo, una cosa de religiosos, ¿verdad? Perjuicio de canónico. Y al final tuvo que reconocer que tenía razón este científico, ya digo, sabeloté y dominico suizo, que como siempre pasa cuando intento colgarme su nombre, nunca me acuerdo, lo siento mucho. Y mira que lo he leído diez mil veces y, pero bueno, pues ya me acuerdo de dentro de diez minutos. Pues ya digo, es decir, prejuicios, decía Einstein, que eran prejuicios de un canónico, de un, como diciendo, prejuicios de un religioso católico de estos, que no tienen ni idea. Porque ellos en el fondo se lo sacan de la chistera para hablar de que existe un Dios que ha creado el mundo. Bueno, pues esto ha pasado y pasará muchas veces en la historia. De que los hombres adaptarán las cosas que ellos tienen que entender racionalmente, incluso, pues, la ciencia y el mundo, y el hombre propio, principalmente el hombre y la familia, para adaptarlo a sus gustos. Y atacando a los demás, diciendo que son prejuicios, prejuicios, ¿deje de Dios? Prejuicios religiosos. Cuando en el fondo los prejuicios ideológicos son los de ellos. La Sagrada Familia es modelo de la nuestra. La materia fundamental de santidad para los esposos en el matrimonio. El amor fiel que crece cada día entre el marido y la mujer, con detalles concretos que lo manifiestan con naturalidad ante los ojos de los hijos. Y esa es condición indispensable para que la familia sea un hogar luminoso y alegre, como decía San José María. Hay este conocido psiquiatra, Enrique Rojas, que en uno de sus artículos, que después ha publicado en un libro, el amor conyugal debe estar vertebrado en estas tres notas. Sentimiento, voluntad e inteligencia. Tríptico, fuerte, consistente. Cada uno con su propio ámbito, que a la vez se cuela en la geografía del otro. Es una alianza por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de vida, ordenando al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Un consorcio de vida, ordenando al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. De este modo, añade Rojas, se aspira a alcanzar una íntima comunidad de amor y de vida, pues se trata de un vínculo sagrado que no puede depender del arbitrio humano. Y hay que saber defenderlo. Señor, preferimos que nos ayudes a comprender la grandeza de lo que tú nos has entregado, a comprender la grandeza de nuestra vida, que tú vales mucho más que todos nosotros, pero nos has querido crear por el amor, para que fuésemos felices por el amor. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a no despistarnos, a no olvidarnos de la realidad, de lo que somos, de lo que somos, criaturas tuyas, hechas a imagen y semejanza tuya, capaces de conocer y amar, por tanto, capaces de vivir con esa plenitud de vida divina que tú nos comunicas con tu gracia. Y esa vida divina, la trinidad del cielo, la trinidad de la tierra. Juan Pablo II afirma que nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Y a veces, cuando le hablo a las mujeres, para dejarles un poquito una situación bastante bien, digo, bueno, pues, la trinidad es familia, igual que vuestra familia, está el padre, está el hijo, y está la mujer, que es el Espíritu Santo. Porque es el amor, el amor, etcétera. Eso les gusta mucho, les gusta mucho. Pero bueno, Juan Pablo II lo dice de otro modo, ¿verdad? Dice, puesto que lleva en sí mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Pero bueno, yo no les concedo, porque tienen los derechos a reconocer la grandeza de la mujer. La familia no es algo ajeno a la misma esencia divina. La familia verdaderamente cristiana es el único antídoto contra la dictadura del relativismo. Y solo la recuperación de su centralidad hará que el mundo sea más cristiano. El matrimonio y la familia no son una construcción sociológica casual, te he dicho antes. Es una creación de Dios. Oirás decir muchas cosas en contra de eso, muchísimas veces. Lo irás a argumentar con planteamientos sociológicos naturales o naturalistas, vamos a decir, en el fondo ideológicos. Nosotros, una vez, estando en el colegio, sentaba en un banco con vosotros allí en oratorio, pues tenía al lado dos chavales, que ni me acuerdo quiénes eran, y entonces eran primos, eso sí me acuerdo, eran pequeños y primos. Entonces, estaban leyendo el típico libro de, no sé, de la vida de Jesús o de San José María o de alguna vida de un santo, estaban ahí tranquilamente leyendo. Entonces, uno de ellos me miró así hacia arriba y me dijo, porque se sentaban siempre a mi lado, es una huida de... Entonces, el niño se sentaba al lado y... Y entonces, el mayor de ellos, que estaría en quinto o así, o en cuarto, me dijo, don José María, ¿y cómo es que sabemos tantas cosas de Dios? Entonces, pues dije, mira, claro, porque Jesús se ha hecho hombre y nos lo ha contado. Pues es la realidad, es que es así, que no es que yo escojo un camino para llegar a Dios, sino que es que Dios es el que me ha dicho el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ha querido nacer en una familia, no vino por generación espontánea, y apareció en el mundo y empezó a hablar, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy Jesús. No, 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 quiso nacer en una familia. Quiso hacerlo entender clarísimo. Para que no... ¿Por qué sabemos tantas cosas de Dios? Pues porque Él mismo nos lo ha revelado, porque Él mismo nos lo ha dicho. No todo en las leyes de los hombres son contrarias a la familia. Tenemos aquí delante la nueva constitución de Hungría, húngara, que protege, dice así, la institución del matrimonio entendida como la unión voluntaria del hombre y de la mujer, y considera a la familia como la clave de la supervivencia de la nación. Y Hungría fomentará, dice, el compromiso para tener hijos. Bueno, ¿son muy atacados por esto? Pues sí. ¿También argumentan otras cosas? Pues sí. Pero la realidad es que también las leyes humanas, algunas leyes humanas, protegen a la familia. Esas quejas constantes que hay de los obispos de los países africanos, de esa invasión, de ese nuevo genocidio, porque es un genocidio, de esas leyes contra la vida, a favor del aborto, de la eutanasia, etc., etc., que quieren promover, de la anticoncepción, que quieren promover en esos países. Y es un genocidio, no pensemos que es simplemente ayudarles a medidas sanitarias. Por eso decía Benito XVI, ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? Y ahora subrayo yo estas palabras del Papa. La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. Pues le pedimos al Señor de verdad que miremos siempre a la sanada familia, que sigamos el ejemplo. Como dice Gregorio Luri, y el chollo de ser una familia normal, y habla del chollo, de ese donde se quieren los padres y los hijos con sus defectos, pero se quieren. Nuestro padre en la carta sobre la labor de San Gabriel decía, «Híjese que os míos supermerarios, pienso ahora en vuestros hogares, en esas familias vuestras que han brotado de este sacramentum magnum del matrimonio. En un tiempo en el que persevera aún la tarea destructora de la familia que hizo del siglo pasado, nosotros hemos venido a llevar el afán de santidad a esa célula cristiana de la sociedad. Vuestro primer apostolado está en el hogar». Pues ahí es donde tenemos que vivir ese primer apostolado, en el hogar. Como Jesús, María y José, que tenían presente en sus vidas siempre ese deseo de amar a Dios, ese deseo de estar pendiente de las cosas de Dios. Encontré la siguiente anécdota de una página web de la obra de una tal Virginia McGough, inglesa, bueno, de Gran Bretaña. «Ama de casa, casada y con cinco hijos. Algunas veces, muchas, si soy sincera, pierdo esa paz. Me pongo nerviosa y acabo gritando desde los niños. Pero entonces, las enseñanzas de José María Escrivá sobre la importancia de rectificar, de volver a nuestro Padre Dios con la confianza de un niño que sabe que su padre está deseando que pida perdón para arreglarlo todo, son maravillosas. Y una vez que le he pedido perdón a Dios, es fácil pedirle perdón a los niños o a mi marido. Cuidar de mi familia es un verdadero trabajo profesional. Esta idea realmente desafía la teoría generalizada de que el único trabajo verdadero es el remunerado y de que una mujer deje su trabajo para cuidar de la familia está desperdiciando su vida. Recientemente, hemos tenido un censo de la población, allí en Gran Bretaña, y una de las preguntas era ¿Estaría usted dispuesta a aceptar un trabajo si se le ofreciera alguno? Y yo pensé ¿Qué piensan que estoy haciendo? ¿Pintarme las uñas o qué? Bueno, pues sí, la pobre mujer lo pensaba, no lo decía, ¿no? Como buena inglesa se lo callaba, pero pero lo pensaba. ¿Qué piensan que estoy haciendo? Pintándome las uñas. Señor, que no estamos perdiendo nada de lo que hacemos de nuestra vida cuando estamos volcándonos en los demás. Como tú. Quieres enseñarte a... Pues si quieres cargar la cruz de cada día. Si quieres a seguir tus pasos día a día. A olvidarme de mí mismo, Señor. Y a pensar solo en los demás. A veces, pues sí, me canso, me enfado, como esta mujer cuenta, me enfado y, bueno, pues salto, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? Pues, Señor, ayúdame a ratificar, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a no mirarme a mí mismo, a no pensar en mí mismo, en mi ombligo. que realmente somos muy poquita cosa. Pero en cambio, nos agrandamos el corazón, vamos cada vez siendo más felices porque agrandamos el corazón y, por tanto, cabe más amor de Dios. Y como decía nuestro Padre en esa carta que te digo, en vuestros hogares, que siempre he calificado de luminosos y alegres, se educarán vuestros hijos en las virtudes sobrenaturales y humanas, en un clima de libertad, de sacrificio alegre. ¿Y cuántas vocaciones vendrán a la obra desde esos hogares que yo he llamado las escuelas apostólicas del Opus Dei? Porque, efectivamente, pues en esos sitios se darán vocaciones para el Opus Dei también, en vuestras familias, y no se considera que perdemos un hijo o que lo han robado o que... pues... como decía mi madre, como decía mi madre cuando yo era quinceañero y ya estaba en contacto con la obra, ten cuidado que no te engañen, ¿eh? Mi pobre bendita madre. Bueno, después estaba muy feliz el día de mi ordenación sobretotal y el día de mi vida a misa, etcétera, etcétera. Pero también tenía una supermería al lado que le había ayudado a comprar las flores y que... Bueno, y también cuando estábamos... Cuando estábamos en Torrecidad, yo creo que fue el día antes de la ordenación, estábamos en... Allí en el hotel este que hay ahí en el Polado, en el Polado, en el Tozal, ¿no? Ya no hay. Pues en el Tozal y entonces ella se había alojado allí, ella venía, mi padre había ofrecido hace años. Entonces, pues, iba yo con ella de la mano, por el brazo, y nos cruzábamos en un pasillo con una familia de Argentina, de Argentina. Y entonces, pues recuerdo que la mamá argentina, que iba también con su hijo argentino, también futuro sacerote al día siguiente, señaló, me señaló a mí, señaló a mi madre, como diciendo, este es su hijo, y mi madre dijo que sí, y entonces la Argentina empezó a llorar a lágrima viva, ¡guau! Y mi madre me miraba a mí y me decía, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero tú tranquila, salgo de tu tierra. La pobre madre, la argentina lloraba, tenía, creo que tenía pulmones bastante para poder llorar, te lo aseguro. Pero bueno, muy buena señora, y una santa madre. Eso es importante, cuando una madre de un sanderote llega al cielo, dice, yo soy la madre flanita, entonces ya, San Pedro ni pregunta, ya. Pues es así. Pues, no se ha oído aquí, no se ha grabado, no es malo. Bueno, pues, vamos a terminar acudiendo a Jesús, María y a José para que nos ayuden a ser ese, ese ejemplo de la Sagrada Familia en nuestras familias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te voy a ayudar para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Gracias. 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 Gracias.